Aquí, como siempre, todo es color de rosa, pero hoy, ¡no! La victoria o final. La última vuelta, que es el final. La primera pregunta. Ustedes no se imaginan la discusión enorme. Es presidente desde los Estados Unidos. No, pues por eso, pa' que... Ay, ay. ¡Mierda! Yo tuve que salvar la situación. ¡Mierda!